Yo estoy convencido que esto va a seguir unido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes ahí a todo el piso y a los que le vi de gente. Bueno, hace tiempo que no hablábamos. ¿Y qué está pasando? ¿Usted está entre los tibios? ¿Está entre los del liderazgo fuerte? ¿Qué está pasando con estos cruces muy fuertes que están ocurriendo en Juntos por el Cambio? Yo lamento mucho esta situación. Yo estoy en Entre Ríos, acá tenemos una realidad distinta. Somos una coalición hoy en la oposición que pretende gobernar Juntos por Entre Ríos, 15 partidos políticos. Recién me acabo de sacar una foto con cinco candidatos e intendentes de Concordia, que es donde estoy hoy acá. La verdad que yo veo con enorme preocupación lo que pasa en nuestras coaliciones Juntos por el Cambio, porque terminamos siendo un espejo del kirchnerismo. Nosotros tenemos que ser todo lo contrario. Lo que le da tranquilidad a la gente en este momento de tanta incertidumbre y de tanta angustia es ver que hay una oposición que se para distinto, que no comete los mismos errores, que no están todo el día pasándose pasturas chicanas entre ellos o sacándose los lazos de la responsabilidad, sino que estamos trabajando todos para construir una propuesta superadora de todo lo que se está viviendo. No solo de este desastre que vive la Argentina hoy, sino incluso superadora de nuestra propia experiencia como gobierno. Yo creo que la gente nos quiere ver ahí, nos quiere ver trabajando en esa propuesta de desarrollo, en esa propuesta de transformación y no peleándonos entre nosotros. Acá estamos haciendo una manifestación pública de cuestiones que no tendrían que trascender, porque la gente no aguanta más, no aguanta en esta situación tan difícil que la oposición, en alguna medida, se comporte como el oficialismo. Nosotros tenemos que diferenciarnos, tenemos que estar más unidos que nunca. A mí, Maxi, en la calle cada vez y de manera creciente me dicen, pedile que no se peleen. Nosotros tenemos que pensar no solo en ganar la próxima elección, que por supuesto es fundamental, porque así no puede seguir la Argentina, sino qué vamos a hacer cuando ganamos. ¿Hay posibilidad de que empiece a diferenciarse ya más ideológicamente el escenario? Es decir, que lo que está planteando Macri diciendo que es liberal, Bullrich planteando más o menos lo mismo, Milley siempre ha dicho que es liberal, ¿puede ser un bloque que se separe en el escenario? Yo no lo veo. Creo que lo que nos une y lo que nos ha mantenido unidos desde el 2015 a esta parte, más allá de nuestras diferencias o de la vocación o no que tenemos para estar juntos, es la gente. La gente es lo que ha determinado que, junto por el cambio, haya subsistido y siga hoy firme. Y es la misma gente la que yo creo va a impedir cualquier división o cualquier ruptura dentro de nuestra coalición. Yo estoy convencido que esto va a seguir unidos. Y creo también, Maxi, que no es momento para estos matices ideológicos, que estamos tan mal con uno de cada dos jóvenes pobres en la Argentina o, en el caso de Entre Ríos, uno de cada dos jóvenes que abandona el secundario y no lo termina, que me parece que hoy lo que tiene que primar es el sentido común, no la división o la cuestión ideológica. Lo que tiene que primar es el respeto a la ley, lo que tiene que primar es la decencia. Ojalá tengamos dentro de unos años espacio y tiempo como para discutir matices ideológicos. Hoy la gente no aguanta más y necesita una oposición unida, con claridad, respecto al norte que tiene que tener la Argentina, al norte que tiene que tener mi provincia, porque si nosotros, de nuevo, somos un espejo del kirrarismo, le agregamos angustia a una situación de por sí desesperada. ¡Gracias!